¡Suscríbete! Encontré uno hace algunas semanas de hecho, pero no lo había presentado aquí en el canal Y pues hoy se los voy a estar presentando, estoy muy contenta Ella aún no tiene nombre, es una niña y ella es súper pequeñita Ella mide 5 pulgadas, no sé cuántos eran centímetros sinceramente Pero mide 5 pulgadas, está súper chiquita, vean eso, me cabe literalmente en la mano Está bien pequeñita, vean, se ve súper real Me encanta su pelito, su pelito parece como pelito de verdad de bebé Y se ve como que si le faltara pelo, pero es que en realidad los bebés así tienen su pelito Y cuando nacen tiene poquito, y bueno, vean, tiene sus uñitas, tiene sus 5 deditos obviamente Viene con esta blusita que quiero ver si le encuentro otra Y pues ese pataloncito y vean sus piernitas, voy a ver si le puedo subir aquí para que vean sus piernitas Tiene sus piernitas así como dobladas Creo que no voy a poder con mis uñas, no la quiero lastimar Vean, tiene sus piernitas así como dobladas y vean el detalle de sus patitas Tiene así como las arruguitas, los deditos y así Está súper súper chiquita, súper bonita y me encanta Y vean, si le movemos la carita, vean, realmente mueve su carita Tiene sus ojos cerrados, ella no es de ojos abiertos, ella es de ojos cerrados Y, pero vean, si le abrimos la boquita, así se ve O sea, se le puede mover Está bien bonita Vean sus deditos Ay, me encanta Y vean sus arruguitas, tiene así como si trajera arruguitas Muy, muy bonita La verdad es que esta bebecita, estoy fascinada con ella Sus manitas que se le pueden abrir Trae como un tipo de alambre o algo que vean Le pueden mover los brazos a que se le queden hacia afuera Pueden subirle uno Que lo tenga así Pueden cerrarle sus bracitos Pueden bajarle sus bracitos Entonces, sí, a ella, es lo que me gustó mucho de ella Que tiene sus brazos movibles Pero se le pueden quedar a como tú se los quieras poner Entonces, ¡ah! Estoy súper enamorada de esta bebecita Y pues, así es Y hoy le vamos a estar haciendo una habitación Con algunos mueblecitos que he encontrado en diferentes tianguis Una cunita que compré en Ebay Esa la recordarán de algún video anterior Y bueno, a ella le caben viveros Viverones pequeñitos, como podrán ver Vean, sí Entonces, le caben viverones Porque tiene la boquita abierta Es lo bueno que tiene su boquita abierta Pero sus ojitos cerrados Entonces, bueno Pero pues, sin más ni más Vamos a hacerle su habitación En morado Tengo el piso morado de puntos Aquí de rayas Escogí un morado como rosado Porque su cuna que tiene es moradita con rosa Esta es su cuna Esta la compré en Ebay Y bueno, esta la puede encontrar como en un dólar Dos dólares en Ebay Inclusive creo que algunas personas me comentaron Que en los tianguis Yo nunca las he visto en los tianguis Yo la compré en Ebay Pero me costó, les digo Muy súper económica Me costó como uno o dos dólares Una cosa así Y traían titas Y como esto es moradito Por eso decidí hacer la habitación morada con rosa Entonces vamos a poner esa ahí Y vamos a empezar a decorar Esta ventana como podrán ver Yo la hice Es nada más hecha de foamy Y un papel de revista Y esta telita Es un pedazo que le quité Esto corría hasta atrás Simplemente se lo corté Y hice como si fuera una cortina Y le puse aquí un poquito de morado Para que se fuiera como que es lo que detiene la cortina Entonces vamos a poner esta ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno voy a poner unos cuadritos Escogí estos que son de My Little Pony Porque son morados y rosa Les voy a estar poniendo estos Y nada más Son unas calcomanías en foamy ¡Gracias! ¡Gracias! Así va a quedar la habitación La verdad es que me encanta Yo creo que se ve muy muy bonita Me encantaron los colores Morado con rosa Está súper bonita Déjenme saber si quieren que haga historias con esta bebecita Si quieren que la alimentemos Y hagamos diferentes cosas Denme ideas ¿Qué podemos hacer con ella? ¿Cómo podemos hacer historias o vlogs? ¿Qué quieren que haga? La verdad es que estoy fascinada con ella Y pues me encanta Y de hecho tengo esta carriolita Que funciona perfectamente Esta yo la compré para Barbie Pero si pueden ver Vamos a agarrarle a la bebecita Si pueden ver Ella cabe perfectamente aquí también Está perfecta para ella Me encanta Entonces esta carriolita También podemos utilizarla para ella Y pues me encanta Creo yo que se ve súper bonita Pero pues déjenme saber Qué opinan Y déjenme saber Qué nombre le podemos poner a la beba Hasta la próxima mis hermosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!